hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a turco tv su canal de series y novelas favorito si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos pues subimos vídeos todos los días y sin más preámbulos comencemos bueno amigos en este capítulo veremos que la princesa alicia está conversando con el rey henry la princesa alicia no quiere volver a harizot pues el rey henry al principio no está de acuerdo pero alicia inmediatamente le dice recuerde que el padre de david murió protegiendo su vida y no voy a permitir que su madre también muera por causa de nosotros el rey le dice ya he visto que de nada vale que te diga que no porque ya tú estás decidida está bien pero prométeme una sola cosa que te vas a proteger que te vas a cuidar que no te vas a poner en peligro alicia le dice que se lo promete amigos luego de esto el rey henry pues va a preparar una reunión pero amigos alicia inmediatamente terminó de hablar con el rey henry pues se cambió su atuendo se puso una ropa para estar lista para lo que venga amigos aquí vemos que david se da cuenta que la princesa no se ha ido aquí vemos que henry le ha pedido a su guarda espalda que reúna a todos los consejeros por otra parte hermanos pues podemos ver que la madre de alan está pensando cómo llegar a la corona pero justo en ese momento escucha un sonido y cuando va a la habitación encuentra a su esposo yacido en el suelo amigos ella inmediatamente llama a alan quien entra en escena y llama a las autoridades amigos amigos el rey henry está reunido en la sala con sus consejeros aquí podemos ver que el rey henry le dice que dado el peligro que alicia está corriendo pues es necesario nombrar a otro sucesor a la corona todos se quedan sorprendidos el rey henry dice he pensado en alan aunque alan parezca que no tiene la capacidad pues tengo toda mi confianza en él y sé que él puede hacerlo bien amigos la estrategia que está utilizando el rey henry es para que los maleantes que han ido para secuestrar a alicia pues entiendan que aunque ellos la secuestren a ella pues hay otro heredero al trono y esto pues puede causar de que ellos pues desistan de esto cuando se den cuenta de la verdad me gustaría ver sus opiniones en los comentarios acerca de todo lo que hemos hablado nos vemos en futuros vídeos